Con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, vemos que al PSOE de Andalucía le sigue persiguiendo esa alargada sombra de la corrupción. Ayer mismo había novedades judiciales al respecto, ¿no? Bueno, ya, es que, don Javier, hay cosas que es imposible tapar, ¿no? Es imposible, por mucho que el Partido Socialista, Pedro Sánchez, y algunos de sus ministros, y particularmente, pues, la portavoz Adriana Lastra, se encarguen de decir todo el tiempo que el Partido Popular es el partido de los mangantes y otro tipo de expresiones, ¿no? Hay que tener en cuenta que, claro, el Partido Socialista, que ha estado gobernando diez legislaturas seguidas en Andalucía, pues, claro, empezó con eso de la corrupción, acuérdese usted, con el caso Water Guerra, que era el caso del hermano del vicepresidente del gobierno entonces, el señor Juan Guerra, por un asunto, pues, de tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Y, a partir de ahí, los casos no han parado de sucederse. Me estoy acordando, por ejemplo, del caso de los Olleres, los maletines que se llevaron gracias a las obras del Octavía 92, y otros muchos, pequeños, medianos y grandes. Y, para grandes, el gigantesco de los ERE, que es el mayor caso de corrupción y de estafa y de apropiación indebida de fondos públicos de la democracia española. Claro, con todo esto y estas cosas que usted ha citado, pues, los casos, efectivamente, de puticlub, prostitución, cocaína, etcétera, y todo eso pagado con fondos públicos, todo eso, pues, es que lo tiene muy mal el candidato del Partido Socialista. Primero, porque él no es un hombre que, en principio, pues, sea demasiado conocido, no es un hombre que arrase en las encuestas, era mucho más conocida Susana Díaz. Y, segundo, porque, efectivamente, ese es un pasado, que por lo mucho que quieras ocultarlo o quieras maquillarlo, al final siempre está ahí, y siempre te lo pueden sacar los del Partido Popular, que no están muy por la labor, la verdad, pero sí te lo puede sacar Vox, que está muy por esa actividad de no dejar pasar todas estas cosas que están en la memoria reciente de los españoles y, particularmente, en la memoria reciente de todos los ciudadanos de Andalucía. La verdad es que el PSOE sabe sobradamente que va a perder estas elecciones. A Juan Espadas no le preocupa esa derrota, la tiene ya claramente asumida. Lo que sí le preocupa es quedar incluso por debajo de los malísimos resultados que obtuvo Susana Díaz hace cuatro años, que fueron los peores de la historia del PSOE en Andalucía y que, al parecer, incluso él podría empeorar, ¿no? Claro, es que ahí está, dice usted, Caílo, eso es importante porque esto ha sido una apuesta personal de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo que no quería, de ninguna manera, era que la candidata fuera Susana Díaz, que a lo mejor no hubiese venido más, porque para perder casi pierdes con tu oponente del pasado, que ya no lo es, porque Susana Díaz estaba realmente entregada a Sánchez en los últimos tiempos. Por tanto, la dejas, que pierda, aquí no hay ningún problema. Claro, ¿qué ocurre ahora? Que si Espadas, que es su candidato, por él puesto especialmente, digamos que a través de las primarias, pero ya sabemos que he fugido por él, ¿no? Si su candidato tiene un resultado peor que el de Susana Díaz, pues la verdad es que queda en una situación muy, muy, muy mala y difícil Pedro Sánchez, que, recordemos, ha perdido las elecciones en Andalucía, fue arrasado en las elecciones en Madrid y, bueno, también perdió y fue arrasado en las elecciones en Galicia. Por tanto, estas elecciones que quedan muy cerca ya de las municipales autonómicas y, por qué no decirlo, también de las generales, yo creo que un nuevo traspié, que lo va a tener, sin duda alguna, porque es bastante complicado, que la mayoría, no, la totalidad de las encuestas se equivoquen, si pierde otra vez y pierde de esta forma, obteniendo su candidato un resultado peor que el de Susana Díaz, pues yo creo que al final se interpretará, se tiene que interpretar como que es una derrota del propio Pedro Sánchez. Es efectivamente una apuesta personal de Pedro Sánchez y el propio Sánchez, consciente de que su presencia en la campaña es más perjudicial que beneficiosa para el candidato, ha procurado tener poca actividad en esta campaña y se reserva para estar únicamente mañana en el cierre. ¿Cree usted que realmente Sánchez es consciente del rechazo que causa? Hombre, yo creo que sí. Es que, don Javier, cuando usted sale a la calle, una cosa es que salgas protegido, que no aparezcas en barrios en los que los ciudadanos te pueden ver, etcétera, etcétera, pero cuando sales a la calle en diferentes puntos de España y al final lo que recoge son abucheos y palabras, en fin, que no vamos a reproducir, pues al final uno es consciente de que mejor vas al mítin que te tiene preparado tu partido con los tres, cuatro mil de turno que son militantes del partido y que sabes que te van a aplaudir, que no salir a la calle a espacios abiertos en donde es bastante fácil que con la situación que vive España, con esta inflación que nos está dejando a todos con el sueldo prácticamente encogido y sin para pagar estos combustibles que no paran de subir, etcétera, etcétera, con esta situación realmente complicada y mala del país, pues es muy difícil que él pueda ser una persona bien acogida en la calle. Los que tienen popularidad y los que son bien aceptados en la calle, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, yo creo que no tiene ningún problema, sale por cualquier sitio, no tiene que llevar séquito ni cohorte, sale por cualquier sitio y al final se ve que es una persona bien aceptada. El problema que tiene Sánchez es que cuando sale es muy difícil que encuentre a esa gente espontánea que empiece a aplaudirle, más bien no, ocurre siempre todo lo contrario y eso, pues hombre, al final lo termina sabiendo. Veremos el domingo lo que ocurre. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted y muy buenas noches. Muy buenas noches. Le damos la bienvenida ya al diputado Mario Garcés. Don Mario, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué opinión le merece? Parece que tiene claro. Gracias.